¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2 En esta ocasión voy a retirar los Dogecoins que he generado dentro de este magnífico simulador de minería que se llama Rollercoin y los voy a pasar a mi wallet de Coinomi Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión tenlo en cuenta Bueno, en primer lugar, sin lugar a duda este es, con diferencia, junto al navegador minero los dos más estables que me he encontrado hasta el momento y sobre todo, longevos y por supuesto, pagando Pues bien, como ves, esta es la habitación que tengo ahora mismo con mineros si observamos aquí en las billeteras tengo 49,87 Dogecoins que quiero sacar de mi Rollercoin antes de ello, comprobamos la cantidad de Dogecoins que tenemos en nuestra billetera como ves, tengo lo que pasé ayer y a continuación voy a proceder a realizar ese retiro me vengo a Billeteras como ves, nos aparece a la izquierda todas las monedas me voy sobre Doge pincho y como ves, me dice que el mínimo son 30 Doges para poder retirar ese es el mínimo de retiro sin coste por transacción de modo que le voy a dar a Withdraw pego la dirección de mi Wallet activo la confirmación vamos a poner aquí la cantidad a ver si me deja ponerlo con decimales 49,87 y como ves, en la parte de abajo se ve la última transacción que hice desde aquí que fue el 4 de abril de este mismo año cuando saqué 46,62 pues bien pulsamos sobre Confirmar la confirmación se ha enviado a mi correo electrónico y expirará en 30 minutos de modo que lo que voy a hacer es ir a mi correo electrónico como puedes ver he recibido una confirmación en mi cuenta de correo electrónico esto está fenomenal como medida de seguridad y a continuación voy a confirmar el retiro podemos cerrar tanto el correo electrónico como la ventana anterior de la que procedemos y como ves, aquí me está indicando que la petición ha sido aceptada y que será procesada entre 1 y 3 días laborales voy a venir al Home voy a desplegar nuevamente las billeteras y voy a verificar que efectivamente como ves, los Dogge ya no están si me vengo a mi cuenta de Coinomi aún no ha entrado de modo que lo que voy a hacer es parar aquí el vídeo y seguiré en el momento en el que se haga efectiva la transacción hoy es miércoles 15 de junio de 2022 y son las 9 y 11 minutos hora española bueno, como ves ya se ha realizado la transacción hace 8 horas ahora mismo son las 11 y media del día 16 de junio de 2022 es decir, el día siguiente de haber realizado la transacción de modo que si hace 8 horas que se ha realizado aproximadamente se ha llevado a cabo esta transacción de 49,87 Doggecoins a las 3 y media de la madrugada en fin como ves podemos asegurar de que Rollercoin es estable paga y no da absolutamente ningún problema en fin te recomiendo que le eches un vistazo si te ha gustado el vídeo dale like compártelo en tus redes sociales suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 hasta pronto Infonauta